Este día recordamos a Pablo Neruda, un poeta chileno que nació un día como hoy, 12 de julio, pero de 1904. Galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nobel de Literatura, es uno de los escritores más reconocidos en América Latina y en otros países. Se desempeñó como diplomático y fue miembro activo del Partido Comunista, compromiso político que muchas veces fue plasmado en sus obras. Ampliamente conocido por sus obras, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entre otras cosas, hoy, 12 de julio, también celebramos el Día de la Medicina Social, en homenaje al nacimiento del Dr. René Pavaloro, este gran científico argentino que nació un 12 de julio, pero de 1923. Este hombre revolucionó el campo de la cirugía cardiovascular, mediante la creación del Bypass, una técnica que hoy es utilizada en todo el mundo.